Vamos a probar el café más caro del mundo, que le sale del animal, literalmente, así. ¡Oh, no! No, de verdad, es caca de animal, ahorita lo van a ver. Eso es dinero, señores, eso es dinero. Digamos que subió y todo lo que subió tiene que bajar. Después, a tostarlo. Este es el productor del café. ¿Sí? Este es el productor. ¿Y dónde está el producto? Pues bueno. Creo que no ha tenido ganas de hacer el baño, por eso el producto no ha salido. Pero si encontramos el producto, ahorita les enseñamos cómo sale. Y lo vamos a probar. Sí, nunca pensé que fuera a comer popó de algún animal, pero pues hoy lo voy a hacer. No, y déjate tú de que lo vaya a hacer. Normalmente, si comería popó de un animal, cobraría por eso. Pero no, aquí debemos pagar 400 dólares para probar popó de un animal. Lo que hago por los videos. Este animal se dedica a comerse los granos de café, pero no se come cualquier grano. Se come puro grano selecto en su mero punto. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal hace una selección tan perfecta que hace que su café sea muy, muy, muy rico. Realmente no se comen los granos, se come una lechita que está entre el grano y la semilla, que la semilla es lo que causa el café. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, con la digestión, el animal hace unas cosas extrañas allá adentro. Por eso el café es muy caro. Solamente se producen aproximadamente 200 kilos al año de este café. Allí está el actor. Este sería el barista de este lugar. Normalmente, si un... Si un... ¡Ay, qué bonito! Normalmente, si un perro te caga, pues te enojarías. Pero si ese animal te caga, pues no manches, te empiezas a hacer rico. ¡Cágame! ¡Cágame, mijo! Pues dicen que no puedes tocar al animal, pero el animal sí te puede tocar a ti. Y vean cómo está tocando a Rockne. O sea, ¿por qué? Sí. Mira, mira, mira. ¿Sabe qué quiere? Sí. Y a la única. ¿Por qué no te agarraste a la señora de al lado? Se queda claro. Roxy es muy buena con los animales. No sé por qué, pero vea. ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, aquí tenemos algunas especias. Aquí hay cacao, aquí hay granos de café. Aquí hay muchísimas cositas. Pero lo interesante es que yo quiero es probar el café que sale de la popó de ese animal. ¿Dónde lo vamos a probar? No sé, pero yo lo quiero probar. Aquí tenemos los dos cafés. Tenemos el café normal y el café de popó de animal. ¿Cuál es la diferencia? Si lo hueles, huele pues a café, como cualquier café. Pero este lo hueles, tiene un olor tan fuerte, penetrante. ¡Ay, qué rico caga ese animal! El animalito que hace popó en la cara funcionará para el café. Tal vez, está bien chido. Mira nada más, aquí el creador acaba de echar un pedacito y me lo voy a hacer café. Vean nada más, qué chulada. ¡Qué bonito! Eso es dinero, señores. Eso es dinero. Tú síguele, échale más, toma laxante. De ahí el proceso es dejarlo secar, que quede más o menos así. Y después, a tostarlo. Aquí nos está explicando la señora, cómo se toesta el café. Me está enseñando a tostarlo. Nada más que no le entiendo nada. Nada más me sonríe. ¿Verdad? Ay, chile, porque si no, no se me vaya a quemar. Está caro, está caro. Ahora, aquí está bien tostadito. A la molienda. En este, lo echan. Y la molienda. Y queda como así. Bueno, se cuela. Queda como así. Ay, qué chulada, qué rico huele. Y luego, aquí se prepara en estas cosas. ¿Cómo funcionan? No lo sé, pero ahorita lo voy a investigar. Aquí puedo observar que algo está subiendo. Creo que pega en el émbolo. Llega hacia arriba. Y después, otra vez cae hacia abajo. No sé, voy a checar. Luego prendes un mechero. Se lo pones abajo. Y que comience la magia. Obviamente van a decir, si lo compro, pues cómo lo voy a hacer en mi casa si no tengo este instrumento. Pues igual, lo puedes hacer en cafetera con filtro. O lo hierves, nada más que cuando lo hierves no le pongas canela y piloncillo porque pues no. Vas a echar a perder un café bien caro. Ya está hirviendo, ya está hirviendo. Y aquí es donde uno dice, parece magia, pero no es magia, solamente física. Les explicaré cómo funciona y el principio básico de la decantación y todo eso. Pero pues, ¿pa' qué? ¿Pa' qué los sabores? Digamos que subió y todo lo que sube tiene que bajar. Así de simple. A ver, lo vamos a probar totalmente sin azúcar. Totalmente sin azúcar, así como salió de la maquinita esa. Uy, tiene un olor fuertecillo, fuertecillo. A ver. Ah, cabrón. O sea, sí está fuerte. Nada más que yo le echaré un piloncillo y una canelita para que amarre y luego nos peale unas conchitas. Estamos aquí tomándonos el café más caro del mundo. Y ya cuando le estábamos tomando, me acuerdo, digo, güey, esta madre la cago un animal. Sí. O sea, un animal le salió por la cola a esta madre. Tú ni siquiera la estás tomando. Un animal cago esto, güey. O sea, sí, sí. A ver, tómale. Como el del Octo. Muy parecido al del Octo. Nada más que esta madre cuesta lo que cuesta toda la maquina. Bueno, pues ya, ya, una vez que ya me escaldé la lengua, voy a tomar saque de palmera. ¡Ay, güey! Échale, échale. De uno como los hombres. Porque me dio primero el feo y luego me da el bueno. Roxy, ¿no quieres café con piquete? Sí. Tómate el café. Eres un pel. El piquete al rato. Bueno, pues vamos a hacer algo bien acote. Vamos a echarle un azúcar al café más caro del mundo. Chine la sal. ¿Y así? Este otro café. ¿Qué vasos? Este. Te echamos sal. Pues bueno, nos vamos a llevar unos kilitos de este café por si alguien quiere comprar. Este. Ahí les voy a vender café. De animalito. Costales de café. ¿Un costal? Sí. Más el envío y todo eso. No. Vamos a llevar unos cuantos kilitos. Unos diez. Para que amarre. Espero les haya gustado este video. Si les gustó. Compártelo y mañana les aviso si... ¿Qué pasó? Si todo salió bien. O si no salió tan bien. ¿Por qué? Porque pues uno no sabe. No está acostumbrada a estarse comiendo la caca de unos animalitos. Oiga, tengo mis dudas. ¿Qué tú? Y si me como yo las vallas de café, ¿crees que...? Haces. Haces y... Y te sabe rico tu café. Si me como, oye... Oye, si me como yo las vallas de café... Y luego... Y luego... No, güey. No sé qué va a salir, güey. Tengo otra duda. A ver, a ver. ¿En qué estaba pensando el güey? El primer güey que probé ese café. Exacto. ¿Qué era lo que pasaba? Vean, acá están todos los cafés. Ay, además huele riquísimo. Sí. Bien ricote. Con olor a especies deliciosos. Tiene muchos cafés, muchos cafés. Limón gras. Un tal de animalito. Limón gras. Acá en nuestro güey está dando unas plantas extrañas de dudosa procedencia. ¿Cómo se llama? Mangostín. ¿Mangostín? Bueno, vamos a ver. Si ya probé caca de animal, que no pruebe un mangostín. Esta planta es una planta que huele muy feo. Huele con peste. Huele con peste. Sí. A ver, yo quiero probar también. A ver. Si ya probé. ¡Vale! Gracias por ver el video.